Con la presencia del Secretario de Gobierno y Seguridad del Meta, Gerardo León Mancera, el subcomandante de la Policía Meta, Coronel José Ovidio Castro, el comandante de la Séptima Brigada, General Jairo Alejandro Fuentes y el alcalde de Mesetas, Ferneis Alcaicedo, el coordinador de la UNP para el Meta, John Solaque y representantes de los organismos de control, donde se analizó la situación que se presentó ayer entre el municipio de Mesetas y Uribe, también se determinaron las acciones que se va a tomar por parte de las instituciones del Estado. El Secretario de Gobierno, Gerardo León Mancera, nos cuenta más detalles. Bueno, sí, yo creo que fue un Consejo de Seguridad muy fructífero. Primero, pues manifestarle al alcalde y a la comunidad, no solamente de Mesetas, porque estuvo presente también el alcalde de Uribe y estuvo presente el fiscal, la personera, el secretario de Gobierno, manifestarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, como siempre lo ha manifestado la Administración Departamental en cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Marcela Maya, contarles y decirles a ellos el trabajo y el compromiso que tiene la Fuerza Pública, la Policía, el Ejército, todos los organismos de inteligencia, la Administración Departamental, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Pero yo creo que una de las conclusiones importantes y en las cuales todos estuvimos de acuerdo es pedirle a la comunidad que nos colabore. Esto indudablemente e indiscutiblemente no es el trabajo ni la responsabilidad únicamente de la institucionalidad, sino que necesitamos de que las comunidades de estos sectores entiendan que necesitamos del apoyo de ellos que denuncien a estos bandidos que están tratando de una u otra manera de desestabilizar esa paz por la que tanto hemos luchado y esa paz que queremos consolidar en el Departamento del Meta. Entonces, eso fue uno de los puntos, yo creo, claves y conclusiones claves, es solicitarle a la comunidad hacer un trabajo que vamos a seguir haciendo nosotros desde las instituciones, decirle a los habitantes de Mesetas, de Uribe, de todos los municipios del Departamento del Meta que necesitamos de su apoyo porque para consolidar la paz es un compromiso no solamente de la institucionalidad, sino de todo el pueblo, el Departamento del Meta y de Colombia. Y lo otro, pues que se decidió ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que nos den indicios certeros y creíbles para capturar a estos bandidos que el día de ayer cometieron este acto o este atentado contra seis policías de esta noble institución. El coronel de la Sijín, de la Regional 7, planteó realizar una mesa de trabajo para coordinar un plan y hacer la inteligencia y una metodología para lograr tener unos resultados positivos en la lucha contra la criminalidad y sobre todo contra estas bandas criminales que vienen o que están tratando de alterar la tranquilidad y el orden público en estos sectores del Departamento del Meta. Aquí en el Mesetas y en Uribe, pues venía gozando de una tranquilidad como en los demás municipios del Departamento del Meta. De todas maneras, ustedes ven que el terrorismo de estos bandidos actúa, es por sorpresa, vienen, cometen el hecho y se desaparecen. Son dos o tres personas, entonces, pues es muy difícil prever estos hechos, pero de todas maneras, pues el compromiso del Ejército y de la Policía es desplegar más personal, tener más batallones en estos sitios para evitar que esto de ahora suceder se vuelva a presentar y sobre todo es que el compromiso ineludible con la comunidad del Departamento del Meta es capturar a estos bandidos.